Música Me dejaste con el alma tristecida Te llevaste la inquietud de mi asistencia En mi pecho dejaste una herida Con el recuerdo inoljable de esta ausensidad Te diste amor a la que tanto amaba De donde se en un penar profundo Esa mujer a que tanto yo adoraba Ya no me quiso hacer feliz en este mundo Música Que tu cariño para mi es indiferente Música Pero vuelve a mi perdida calma Música Voy a buscar un amor que me comprenda Música Para entregar el corazón a toda mi alma Música Música Música